Si estás aquí es porque quieres aprender a jugar el Sudoku o porque ya sabes pero quieres mejorar. Y sí, eso vamos a hacer. Este video está dedicado para quienes no sepan nada sobre este juego. Pero si ya sabes hacerlo y lo que quieres es mejorar, dale click al link que está apareciendo en la tarjeta para que veas más técnicas del Sudoku y aprendas cosas más avanzadas. Hola, si quieren aprender a solucionar el Sudoku, tienen que saber primero cuál es la meta de este juego. La meta de este juego es acomodar los números del 1 al 9 en todas las filas, en todas las columnas y en todas las cajas sin que en ninguno de esos tres casos se repita los números. Ese es el reto con los Sudokus. Entonces, lo primero que les quiero enseñar, lo primero que ustedes van a hacer es buscar un Sudoku fácil y vamos a aprender a hacer algo que se llama un barrido para encontrar posiciones únicas en las que puedan ir algunos números. Yo voy a jugar este Sudoku para que ustedes vean cómo lo hago yo y ustedes lo pueden repetir con sus propios Sudokus. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de que en esta fila de acá faltan solamente tres números. Esos números que faltan son el 1, aquí el 2, el 3 y el 4 ya los tenemos, falta el 5 y falta el 6. Ya el 7, el 8 y el 9 los tenemos. Entonces tenemos que encontrar una posición en la que pueda ir el 1, el 5 y el 6. Pero tenemos que darnos cuenta de que el 1 puede ir acá porque no hay ningún 1 acá con el que se esté repitiendo o no hay ningún 1 en la fila o tampoco hay ningún 1 en la columna. Entonces, esta que voy a colorear de azul puede ser un lugar en el que va el 1. Ahora, aquí también puede ir el 1 porque no se repite en filas, ni en columnas, ni en cajas. No hay ningún 1 que nos impida colocar un 1 acá. Y aquí también puede haber un 1. Entonces, en este caso el 1 no es el número más fácil de colocar porque tenemos tres posibles lugares. Ahora, miremos el 5. El 5 puede ir acá porque no hay ningún 5 en la misma caja, ni en la fila, ni en esta columna. El 5 también puede ir acá por la misma razón, pero no puede ir acá porque acá ya hay un 5. Este 5 le impide a este cuadro tener otro número 5. Pero aún así tenemos dos posiciones y no es muy fácil. Así que vamos por el número 6. El 6 no puede estar acá porque este 6 nos impide que haya este otro 6. El 6 sí puede estar acá, lo voy a colorear de azul porque no hay ningún 6 en esta fila, ni en la columna, ni en la caja. Y el 6 no puede estar acá porque este 6 nos lo impide. Entonces, solo tenemos una posición posible, esto se llama una posición única, en la que puede ir el número 6 y lo podemos colocar con seguridad. Y ahora vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, este tipo de barridos, para cualquier número que queramos. Yo voy a ir resolviéndoles y explicándoles cómo los encuentro. Quiero que miren esta caja de acá y que nos demos cuenta de que falta el número 4. Pero este 4 de acá está haciendo que yo no pueda colocar el 4 ni acá, ni acá, ni acá. El único lugar en el que podría colocar un 4 es acá. Lo colocamos. Quiero que miren esta caja de acá, en la que falta el número 5. Pero este 5 de acá me impide colocarlo en estas dos posiciones, y este 5 de acá me impide colocarlo en estas dos posiciones. El único posible es este. En esta caja de acá nos falta el número 7, y tenemos a este 7 influyendo sobre esta fila, a este 7 influyendo sobre esta columna, y a este 7 influyendo sobre esta columna. Los tres juntos solo nos permiten colocar un 7 acá. Asimismo, en esta caja de acá, este 7 y este 7, solo nos dejan una posición para el 7 que falta, que es esta. Luego en esta caja, gracias a este 7, a este 7 y a este 7, podemos colocar el 7 acá. Y esto es básicamente lo que ustedes tienen que hacer con sus sudokus cuando son fáciles. Cuando son fáciles, los van a poder resolver todos solamente haciendo estos barridos. Les aconsejo que los hagan en orden, pueden empezar por las cajas, este grupo de 9, y van haciendo algo que se llama un conteo. Entonces van contando el 1 hasta el 9, y van viendo en qué posiciones podría estar ese número. Por ejemplo, el 1, aquí puede estar en todas las posiciones, no hay ningún 1 que esté afectando acá. El 2, solamente tenemos este 2 afectando, nos da dos posiciones. El 3 ya está, hasta el 5. El 6, tenemos este 6 afectando, pero no nos da una sola posición. El 7. El 8, por ejemplo, acá tenemos este 8 de acá, este 8 de acá, y este 8 de acá, que ya se estarán dando cuenta que nos da esta posición. Entonces ya podríamos colocar este 8. Y llegan hasta el 9, de manera que cuando acaben con esta caja pueden seguir en cualquier orden. Pueden ir con esta, luego con esta, luego con esta, y van haciendo esos barridos hasta llenar todo el sudoku. Si ya hicieron todo el barrido y sigue sin llenarse, pueden hacerlo por filas para cambiar. Y si ya hicieron todo por filas, pueden hacerlo ahora por columnas y van a estar encontrando nuevos números. Así, hasta que el sudoku se complete. Si su sudoku no se completa, espero que sigan viendo los videos que siguen, porque vamos a estar resolviendo sudokus que son un poco más difíciles y necesitan aplicar una lógica diferente para solucionarlos. Y no funciona solamente con las posiciones únicas. Entonces, vamos a terminar este sudoku. En algunas ocasiones les va a pasar esto, que solamente falta un número. Es lo más sencillo. Tienen que estar siempre buscando posiciones de este estilo, en el que en un cuadro falte solo uno, o en una fila o en una columna. Tal vez si ustedes se concentran mucho en solo pensar en cuadros, o solo en filas, o solo en columnas, pueden estar obviando números así de fáciles. Aquí, por ejemplo, va el primer uno que encontramos de todo el sudoku. Otra recomendación es empezar por cajas, filas o columnas, que solo les falte dos números o tres números. Obviamente, si le falta solo un número, mejor, pero, por ejemplo, a esta columna le faltan dos números, acá podríamos tratar de encontrarlos. Faltan el uno y el tres. El uno puede estar acá, o puede estar acá, pero el tres solamente puede estar en este cuadro de acá, gracias a este tres de acá. Entonces ya encontramos el tres y ya encontramos el uno. Estas columnas, o filas, o cajas, a las que solo les faltan dos números, son muy útiles. Si no hay, usen las de tres. Si no hay, usen las de cuatro. Aquí, por ejemplo, solo falta uno, que sería el nueve. Y seguimos. Y por último, este dos. Si se dan cuenta, tenemos un sudoku terminado, en el que los números del uno al nueve están en todas las cajas, todas las filas, todas las columnas, y no se repiten. Hagan sus primeros sudokus, los más fáciles, busquen sudokus fáciles en internet, o si tienen un libro de estos de sudokus, solucionen los más fáciles de esta manera. Y de nuevo, cuando ya haciendo todo esto, no encuentren algunas cajas, algunas todavía sigan vacías, es porque necesitan unas técnicas más avanzadas. Sigan el link que está en la tarjeta, para ver el siguiente video, en el que voy a explicar otra técnica para salir de algunos apuros que pueden suceder. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!